¡Hola amigos! ¿Cómo están? Saludos a todos desde la ciudad de China. Aquí estamos en Shanghai y bueno, ya vengo saliendo del trabajo. Bueno, de hecho ya terminé, ya es mi viernes. Y bueno, antes de irme a la casa, me puse a leer unos comentarios y me decían que ¿Por qué no hago un video acerca de la información sobre la Bitcoin? Y ¿Cómo es que estaba aquí en China siendo la restricción? Y bueno, como ya muchos saben aquí en China, pues todo está restringido en cuanto a tipo de internet, aplicaciones, plataformas y tal. Por ejemplo, Facebook, ya saben, Facebook, YouTube, incluso Netflix, Google, Gmail, todo lo que es de Google restringido. Entonces, si no tienes aquí un VPN que no te cambie el IP de tu computadora, es prácticamente imposible accesar a los sitios que ya estamos acostumbrados fuera de China, pues todos los que no somos chinos, ¿no? Pues China también restringió el uso de las transacciones de Bitcoin hasta no hace mucho. Me parece que fue en septiembre. Y pues bueno, es un poco extraño porque para ser China una de las potencias en cuanto a plataformas y tecnologías de aplicaciones, pues bueno, ellos vieron la manera en que ¿Cómo es que este tipo de monedas les iba a afectar a ellos eventualmente? Y se les iba a ir como que de las manos. Bitcoin siendo un modelo de moneda que pues está prácticamente descentralizado de cualquier sistema político. Entonces, pues eso pues era considerado como un poco peligroso para el gobierno aquí de China. Pero bueno, para explicarles un poquito antes y que les enseñe aquí las monedas del Bitcoin, les comento, como ya muchos sabrán, aquí el rollo del Bitcoin surgió, bueno, hace no muchos años por una persona que supuestamente sigue en el misterio y nunca nadie lo encontró. Satoshi Nakamoto es un chico o un señor o una señora, nadie sabe, o un grupo de personas que fundaron este sistema de cryptocurrency ahí en Japón. Y bueno, el programa lo que tiene básicamente son 21 millones de monedas y al día de hoy están más o menos en el mercado alrededor de 16 millones de monedas. Ya están repartidas entre personas que las han comprado. Hay más o menos cerca de 5 millones de monedas que siguen estando en el programa. Entonces, ¿cómo es que tienes acceso a esas monedas? Ya sea que compres las monedas de otras personas o esos 5 millones de monedas que todavía siguen en el programa, lo que haces es, a través de computadoras, programas, algoritmos, entonces esas computadoras tratan de recifrar mensajes del programa y entonces es como que pican, como que pican, le llaman mining, como que empiezan a tratar de recifrar algoritmos y entonces tal vez te empiecen a dar ciertos porcentajes de una moneda. Entonces, después de, no sé, días y días de que la computadora trata de descifrar ciertos algoritmos, tal vez después de un tiempo te da 10%, 20%, 30%, 50%, depende de una moneda de Bitcoin. Entonces, pues, en todo el mundo se han juntado equipos completos para tratar de descifrar algoritmos del programa para que el programa les dé como resultado, pues, monedas de Bitcoin. Entonces, aquí en China, por ejemplo, es de los países más grandes en cuanto a la producción de Bitcoin. Entonces, realmente han invertido mucho hasta hace, bueno, hasta hace, no, de hecho todavía sigue la inversión en cuanto a la, en cuanto a la minería de Bitcoin. Y, de hecho, al norte de China, por ahí estaba leyendo hace tiempo un artículo, ahí arriba en el norte, en una ciudad, no me acuerdo cómo se llamaba, pero es de las ciudades más grandes en todo el mundo y se dedica a la producción de Bitcoin. Son espacios, es un espacio enorme de naves y son puros, puras computadoras que están trabajando para descifrar los algoritmos y tratar de generar mayores Bitcoins. Bueno, como un tipo de moneda. Entonces, lo único que tiene este programa es que no puedes incrementar la capacidad de oferta. Entonces, cuando se lleguen a los 21 millones, se caen los 21 millones y ya no hay algo más que ofrecer. O sea, por ejemplo, en economías como cualquier país, si el dinero se acaba o, pues, el gobierno como tal puede, digamos, imprimir más dinero. Entonces, pues, ahí existe cierta balance, ¿no? Pero aquí el precio de la Bitcoin se ha ido tan elevado porque existe un límite de la oferta. Entonces, pues, lo único que crece aquí es la demanda. Por lo tanto, el precio del Bitcoin se va tan, tan, tan elevado. Hace unos meses, estuve checando por ahí en una página. De hecho, bueno, se las comento aquí en la página para ver más o menos cómo va el rollo de Bitcoin. Y vean, si se dan cuenta, aquí en abril de este año, marzo, abril, mayo, junio, el precio iba ahí a los $1,250 dólares por moneda, ¿ok? Y después, bueno, como la gente se empieza a dar cuenta de la moneda, empieza a hacer su research y qué tipo de programa es y qué tipo de moneda, cómo es que va a cambiar el mundo prácticamente, pues, la gente empieza a comprar más porque la demanda empieza a subir. Pero la oferta, pues, se mantiene. No es como que ahora se generan más Bitcoins. O sea, las $21 millones siguen ahí, pero, bueno, como que salen más a la superficie a través de los algoritmos de las computadoras, ¿verdad? Entonces, vean, sigue subiendo, subiendo, subiendo el precio y ahí va a los $2,000 dólares. Después bajó $2,187. Ahí a la derecha se ve. Aquí de este lado. ¿Ok? Después, hasta este momento, como que yo todavía tenía ganas, pero ya se me hacía un poco caro, aunque yo había leído que por ahí del 2017 a finales, supuestamente va a llegar a los $10,000 dólares. Y como que no creía, pero después veo que empieza a subir, a subir, a subir, a subir. Y ahora el precio ya llega a los $4,000 dólares. Después empezó aquí como que a mantenerse medio estándar. Y luego lo que pasó aquí en septiembre, el 16 de septiembre o 15 de septiembre, de hecho, es que China lanzó esta nueva prohibición de transacciones a nivel de Bitcoin. Lo que sucede es que en China, siendo extranjero, bueno, no, siendo extranjero tienes hasta cierto límite para enviar tu dinero fuera de China. Puedes mandar tu salario y ya está. Y mientras muestras los papeles de impuestos y tu payslip y tu invoice, tu factura y todo, lo puedes sacar del país. Sin embargo, los chinos, por ejemplo, ellos tienen ciertas restricciones en cuanto a, por año pueden enviar hasta $50,000 dólares. Entonces, pues como ya sabrán, hay muchos chinos ricos, millonarios, que quisieran sacar el dinero de China, pero pues no hay manera de hacerlo. Entonces, pues ahí una de las cosas que el CCP quiere hacer es restringir eso. Y como no lo puede hacer a través de Bitcoin, entonces es que empezaron a prohibir ese tipo de transacciones. Entonces, esto es Bitcoin mundial. Por eso es que se bajó aquí el precio nuevamente, hasta $3,000 dólares. Pero, pues como la mayoría de monedas se generan, de hecho, en China, al norte de China, donde tienen estas grandes naves de producción de computadoras para producir la moneda Bitcoin. Entonces, ahí cerca del 50, 70% creo, de la producción mundial de Bitcoin es donde se hace ahí, en China, al norte. Entonces, pues obviamente sí tiene gran influencia en cuanto a los precios de Bitcoin. Entonces, bajó un poco, pero después, pues como que vuelve a subir, vuelve a subir y realmente no hizo nada. Entonces, yo creo que aquí es una línea que no, pues no va a afectar tanto los pequeños bajones que a veces hay. O sea, por ejemplo, ahorita hasta el 14 de noviembre, bueno, ya es 16 acá, no me lo da, pero vean, está en $6,600. Bueno, vamos a ver hasta dónde llega. Todavía por ahí hay opciones. A veces gente piensa que es muy tarde meterse a lo de Bitcoin. Incluso yo, por ejemplo, ahorita, pues obviamente ya es como que muy caro comprar una Bitcoin, ¿no? Y responsabilizarte a ver lo que pasa. Como que tener cierta, pues, esperanza en que vaya a ser esto, algo que te genera ingresos. Bueno, pues hay opciones. Por ejemplo, ahorita el Ether está como a $300 por moneda y por ahí hay otros más, ¿no? Pero bueno, pues vamos a ver cómo funciona esto del Bitcoin. Vean, aquí, este es un artículo que me encontré hace rato. Bueno, no hace rato que lo estaba viendo. Last month China banned mainland residence for trading cryptocurrencies and exchanges and made it illegal for Chinese to start up to raise funds via initial coins offerings. Entonces, esa fue una de las razones por las cuales China, pues, como que trató de prohibir el rollo del Bitcoin. Sobre todo porque perdían, pues, ciertos privilegios y sobre todo restricciones que no pueden mantener a través del Bitcoin. Porque esa es una de las principales características de Bitcoin, que es descentralizado. Entonces, realmente no le pertenece a ningún gobierno. Entonces, eso no va muy bien con las posiciones que China tiene hacia su modelo de gobernar. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Por ahí les puse en las descripciones mi monedero y mi cartera de Bitcoin y de Ether. Entonces, si quieren experimentar, pues, por ahí se aceptan sugerencias y decimales de Bitcoin. Entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que el Bitcoin realmente vaya a llegar y vaya a despegar como la siguiente moneda del futuro? Que bueno, que ya no es siguiente, sino que ya... De hecho, ya se pueden hacer muchas compras con la moneda. O sea, por ejemplo, están... Hay ciertos aerolíneas, creo que Delta, ya te aceptan los pagos con Bitcoin. Estaba viendo por ahí también que Lamborghinis, por ejemplo, los ricos ya pueden comprar a través de Bitcoin. Creo que incluso Amazon, ciertos productos, ya puedes comprarlos con Bitcoin. Entonces, pues, bueno, más bien es como... No sé, a veces pienso que... Por ahí estaba viendo que ponían un comercial de... Alguien estaba explicando hace años, ¿pero qué es el Internet? Y la gente decía, no, es que creo que tienes que escribir algo y le das click en enviar. Y se envía y la otra persona lo recibe y tal. Dice, ¿cómo? A ver, no, no entiendo. Entonces, ahorita se nos hace a nosotros tan claro, ¿no? Por ejemplo, usar Internet y tantas cosas que existen. Hasta hace cuántos años que no había, ¿no? 30, 40, obviamente la gente ni se imaginaba. Entonces, pienso que nosotros podemos estar tal vez en ese nivel ahorita. Y que en unos 20, 30 años vamos a estar diciendo, ¿cómo es posible que la gente no sabía qué era el Bitcoin y cómo manejarlo o cómo comprar? Y, ¿no? Bueno, pero estamos en transición. Tal vez este video se haga muy viejo en unos 5 o 10 años. Who knows? Pero bueno, por lo pronto, en vísperas del 2018, pues, así es como se ve el rollo aquí del Bitcoin en China. A mí me parece que es un paso que inevitablemente tenemos que ir porque, pues, el desarrollo últimamente ha estado, pues, súper, súper rápido. Mándenos preguntas y, bueno, no es que yo tampoco sepa de Bitcoin así, pero, bueno, me gusta a veces leer, investigar y ver qué posibilidades puede haber para, pues, el futuro que está aquí ya a la vuelta. De hecho, ya es el presente. Bueno, pues, nada. Que estén muy bien. Mándenos saludos, comentarios y recuerden suscribirse. Y nos vemos en el próximo video de La Vida en China. Chao. Chao. Chao.